Bien, en este vídeo vamos a recordar lo que es un sistema secuencial y lo vamos a aplicar a un ejemplo 100% neumático. Un sistema secuencial se caracteriza porque todos sus estados dependen de las entradas o de los sensores, pero también dependen a su vez de los estados anteriores. En concreto vamos a ver un ejemplo 100% neumático, el de la figura, y antes de nada vamos a describir esta aplicación neumática. En primer lugar tenemos una zona de generación de energía con un motor compresor 0.1 y luego una unidad de mantenimiento 0.2. Una vez que tratamos el aire y ya está debidamente acondicionado, vamos a proceder a sacarlo a través de una etiqueta AN disponible como... Símbolo en la carpeta de líneas y luego dicha entrada la vamos a llevar a las distintas entradas de las distintas válvulas donde utilizaremos señal neumática. Además de tener los elementos de generación de energía, tenemos dos cilindros numerados 1.0 y 2.0 izquierda y derecha, respectivamente, pero también vamos a denominarlo entre paréntesis A para identificar más fácilmente su comportamiento. Además de estos dos actuadores, tenemos en las válvulas de potencia 1.1 y 2.1, respectivamente, con doble pilotaje neumático 12 y 14, respectivamente. Y además vamos a tener una lógica de control compuesta por un pulsador de marcha y en este caso cuatro sensores neumáticos 1.3, 1.2 para el cilindro 1.0. Vamos a nombrar en este caso a estos mismos sensores como A0 y A1 para indicar que van a poder detectar cuando está el vástago sin extender A0 o cuando está el vástago sin extender A0 o cuando está el cilindro A extendido, en el caso del sensor A1. Lo mismo para el actuador B con dos sensores 2.3 y 2.2 o de una forma más normal de entender B.0 y B.1 identificando y detectando cuando, en este caso el actuador tiene el vástago retraído o cuando este sensor detecta que el vástago del cilindro B está extendido. Y además tenemos, como hemos dicho antes, un pulsador de marcha y una válvula 3.2 monoestable combinado, en este caso digitalmente, con la operación AND, que son los que permiten generar la secuencia. Además de tener etiquetas de entrada, también tenemos etiquetas de salida que nos van a permitir simplificar el esquema en la medida que todas las líneas, en lugar de dibujarlas, las vamos a sustituir por bien entradas, etiquetas de entrada o bien etiquetas de salida. En concreto, esta es una etiqueta de salida 0 que va a llevar a su equivalente entrada, en este caso pilotaje derecho de la válvula de potencia 2.1. Lo mismo con la etiqueta B.1 del sensor B.1, que va a llevar a la etiqueta de entrada pilotaje derecho de la válvula 1.1, que hace que el cilindro A se extienda. Bien, pues vamos a ver la simulación. En este caso vamos a darle al botón amarillo para proceder a la simulación en cámara lenta. Ya tenemos la señal saliendo de la generación de energía, del bloque de generación de energía, compresor tratamiento, unidad de mantimiento. Y ya tenemos energía en todas las válvulas, tanto las dos de potencia como en las sensores, las válvulas de control de los sensores A0, A1, B0, B1, igual que en el pulsador de marcha. Bien, una vez que damos el pulsador de marcha, vemos que la secuencia sale el cilindro A, sale el cilindro B, retrocede el cilindro A, retrocede el cilindro B. Esa secuencia, lógicamente, depende de cada una de las señales de los sensores y, lógicamente, del pulsador de marcha. Bien, pues dicho eso, vamos a proceder en los siguientes vídeos a describir cómo se modelizan esas aplicaciones secuenciales con modelos gráficos. Y eso será objeto de tres tipos de diagramas, bien diagramas de secuencia, bien diagramas de espacio-fase, tiempo-fase y, por último, bien los diagramas-gracias. Esto es todo por ahora.